Ven, súbete y pon esa lana a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami chula Cómo lo hacemos Así se hace, baby Tonto ese culo a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Hoy por un día, la fonda me busqué Van a llover los billetes de a cien Mueve ese culo que te quiero ver Encima bailándome, botella a mover Pásame la buca que quema Pide más todo lo que tú quieras Que aquí el dinero no es problema Hoy quiero contigo, no importa lo que cueste Pide lo que sea, mami, que hoy estás de suerte Quiero gastar esta noche mi cuarto contigo Amo un baile privado que lo que quiero es darte castigo Ven, súbete y pon esa lana a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami chula Cómo lo hacemos Así se hace, baby Con todo ese culo a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Soy el diseño de la mamá H Ven, súbete y pon esa lana a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Así se hace, baby Tonto ese cundo a brincar Venga a brincar, venga a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Dice, mami, pon ese cundo a brincar Tú sabes que llegó el níquel que tiene mucho para gastar Nos vamos para mi casa donde los dos podemos jugar Si quieres, vamos a mi cuarto, tengo el tubo y te puedes trepar Fuimos a la cocina, luego terminamos en la piscina Moviendo el mundo como una asesina, como tragaba todas mis vitaminas Así me gusta una p*** bien fina, ella hace todo lo que me fascina Le di como un loco todita la noche, se fue y nos pidió la propina Ven, súbete y pon esa lana a brincar Tú quieres, yo quiero Entonces, ven y dime, mami, chula, ¿cómo lo hacemos? Así se hace, baby Tonto ese cundo a brincar Venga a brincar, venga a brincar Y dime cuánto dinero esta noche tú te quisieras ganar Barruco Arcángel La maravilla Conches Nicky Jack Dímelo pa' a ver Roshan Roshan